¡Lindo chicos! Nos sacamos una foto acá ¿No? ¿De acuerdo? Esto se me ha quedado en marcha ¡Cómo se ha quedado en marcha! ¡La, la, la, la! ¡Es el campo de flores! ¡La, la, la, la! ¡Es el campo de flores! Es el paraíso ¡No está la paraíso! ¡Quieren llegar! Mamá, ¿por qué no solo están las raíces? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video